Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Se dice que la vaca tiene cuatro estómagos, pero no es exactamente así, posee cuatro subestómagos, esto quiere decir que el estómago de la vaca está dividido en cuatro partes, que son retículo, rumen, omaso y abomaso. De esta forma la comida se procesa varias veces y así consiguen obtener todos los nutrientes posibles de la hierba. Aunque su dieta pueda parecer ligera, sus digestiones son muy lentas. Una vaca puede pasarse 6 horas al día comiendo, 8 rumiando, y el alimento permanecerá en el estómago de unas horas a dos días y medio, según la cantidad de fibra que consuma. Es por eso que cada una de las partes que componen su estómago tienen una función vital para hacer más fácil su digestión. ¿Cuánto puede vivir un piojo? Los piojos han existido por millones de años. Según los estudios, se encontraron piojos y liendres secas en el pelo de momias egipcias. Los piojos no salen del aire o del suelo. Son parásitos humanos que se alimentan de sangre y viajan de cabeza en cabeza una y otra vez, no saltando, sino transportándose por contacto. Los piojos adultos pueden vivir unos 30 días en la cabeza de una persona. Si se desprenden del huésped, estos mueren entre 24 y 48 horas. Los piojos hembra, adultos, depositan alrededor de 4 huevos por día y pueden poner hasta 88 huevos durante su vida. El grado de higiene personal no tiene que ver con los piojos en la cabeza. De hecho, los piojos prefieren los cabellos y cabezas limpias. En el espacio hace frío. No, no hace frío. El espacio no puede estar caliente ni frío, porque está vacío. Al menos que se encuentre cerca de alguna estrella u objeto que tenga energía, podríamos sentir ese frío o calor. Esto quiere decir que en el espacio no existe la temperatura, a menos que se esté cerca de algo. Por ejemplo, si un astronauta está en el espacio, no va a sentir ni frío ni calor, al menos que esté cerca de algo que lo genere, como el sol, o una estrella, o un planeta, por ejemplo. Y algunos de los objetos que están en el espacio transmiten calor debido a la radiación que existe, como por ejemplo, el sol. Y algunos de los objetos que están en el espacio, que están en el espacio, que están en el espacio, que están en el espacio.